Muy bien gente Hola, hola, que tal a todos nuestros Escuchas de esto Vamos, vamos, vamos Vamos a jugar El fornite Damon, dale listo, señorita No, 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 no Estoy hablando, cabrón Estoy hablando, güey A mí no me vas a callar, güey No, no, no La verga Ya no juego, ya Pues vete ya No, no, es que no puedo cantar Amor al cine Porque, porque es que, güey Estaba yo en mi casa, güey Y viviendo la tortilla Y viviendo la tortilla, güey Me la comí fría, güey Me la comí fría, por favor Que me dio huevo a calentarla, mamón Y le di un algo blanco Y le dije, ah, huevo es queso, mamón No No, 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 güey Estoy sufriendo Así inició de las ofertas Y procede Literalmente procede a entrar En un estado horrible de agonía, literal Mano, es que no voy a mentir Si es doloroso cuando tienes algo estomacal Y... Y esta de la verga Yo soy una persona que es amante del picante Además no puedes Yo soy una persona que es amante Yo soy una persona Yo soy una persona El problema es que cuando como demasiado picante A mí no me afecta el comer picante A mí no me afecta Es que hay que tener cuidado Porque el colon se ve muy afectado por el picante No, exacto Eso lo sé Más bien todo el mundo siempre me dice En plan como que Vicky Uno no debería comer mucho picante Por lo que te hace Luego yo ¿Qué hace? Bueno pues yo como estudiante de México A mí no me afecta Como cuando ven a un bebé y dicen que está bonito Está bonito Está bien culero Está bien culero Está bien culero A su switch A la verga A la verga No quería hacer Literalmente no quería hacer Esto se me escapó Mótense Yo solamente sé que si ven a un sniper Por favor Mal hecho Espérate A la madre Bien El Lichu El Lichu El Lichu El Lichu El Lichu ¿Dónde está? Ay, ay, ay El Lichu El Lichu ¿Tienes licencia o la de Dios? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky, loco? Fuck this shit Muerto ¿Qué haces? Qué rico Le di, le di, le di Holy shit Puta madre, qué mala puntería tengo Cuidado ¿Dónde se fue? Hay un camper de mierda Llega por atrás, Vicky Holy shit Thank you No está con el Lichu Está con el Lichu Ah, no Literalmente Ya le disparé 70 balas No le di con ninguna A la mate, a la mate El Lichu Ve el mapa Coño ¿Teníamos un mapa? Sí O sea, todo el mundo Sí, menos tú Ah, miren acá Vienen más, tío Son 200 rubios Ah, culero Le estoy dando, chavales Le estoy dando Verga, no puedo apuntar Esto Ajá Cuidado con esto No No ¿Qué? 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 Fingan que eso no pasó Pensé que era una cosa de escudo ¿A quién me voy? ¿A quién me voy? Voy, voy, voy Oh, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Ah, ya lo vi Ya lo vi Está lejos Tiro algo, tiro algo El cabrón ¡Bueno! ¡Tiré! Verga, no tengo fusil ¡No me coño, yo te ir! Pero qué co... Deja de tirar chingaderas Hay otro, güey ¡Tiro balas! ¡Tiro balas! ¡Huevo! Hola, verga, un snipeazo ¡Patinando! ¡Holy shit! ¡A chingar! Y ese All Might en el mapa ¿Qué pedo? Esto... Esto es un boot Un loot, perdón Un loot Básicamente un premio A ver, a ver, gente ¡Ah, no! ¡A menaza roja! O sea, que si ella tiene... ¡Ah! 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 ¡Un bebo! ¡Pero quién me está atropellando, huevón! ¡Uy! 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 ¡Me derribó! 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 ¡Ya voy! ¡Lleva 10 años, el güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Chad! ¡Puta madre! ¡Pero qué mierda fue esto! ¡Eran 200, Rubio! A ver, Elichu ¡Estás pasando de verga, eh! ¡Rápido, que no somos los únicos! ¡Ya me di cuenta! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ven acá! ¡Caí como un papu! ¡Caí como un papu! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡¿Por qué no haya arma?! ¡Bien! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Me van a papear! ¡Elichu! ¡A la verga! ¡Es que no tengo escudo! ¡Hijo! ¡Atrás de ti, güey! ¿A qué? ¡Tienes audífonos, bro! ¿Tú editas música, güey? ¡Lo deberías de tener! ¡Editar música no influye a la hora de jugar! ¡Uy! ¡Un botín! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Hay escudos! ¡Chicos! ¡Tenemos que irnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya voy! 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 ¡Espérenme por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por favor! ¡Espérenme! ¡Ocupo botiquín de vida! ¡Soy el que tiene menos vida del equipo! ¡Todo por defender al equipo! ¡Sí! 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 ¡A la chingada! ¡Ah! ¡O sea! ¡No! ¡No los estuve ayudando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No emboscan! ¡Voy! 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 ¡No podía ir contigo, güey! ¡Tenía esto al otro lado! ¡Voy! ¡Cre Aymon a aquí! ¡Papéatela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Hay más papeados acá, güey? ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡No tengo... no tengo mucha vida! ¡Uy! ¡Aca hay para vida! ¡Ya me cure! ¡Ahora sí a la acción! ¿Dónde está? ¡Ya acabó la acción! ¡Book! ¡Bueno! ¡Mejor! ¡Una lechuga! ¡Espera que... No, gracias, no me quiero autocomer Según este mapa hay que ir por acá ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? El mapa del tesoro que me acaba de salir Me marca que tenemos que venir por acá Estamos jugando Fortnite, no el capitán pirata Para que nos haya bugeado esta vez Sí, sí, exacto Si encuentro el cofre, Lichu, vamos a tener armadura Uh, sí, 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 claro, claro, claro Claro que estamos en la ciudad En una aldea, mejor dicho Ese es muy raro Maracaibo Es muy raro Mérida ¿Mérida? No sé si lo digas porque yo vivo en la Mérida de México Mérida era la parte de nieve, Gabo Sí, pero yo lo digo por las casitas Ah, bueno, eso sí Gabo, acabamos de salir de Mérida, cerro Cuando haga el calor estamos en Paracaibo Estábamos en el Swat, amigo Estábamos en el Tamacuro En el Tamacuro No existe Nada Oigan, se ve muy raro Santa Bárbara Ajá, aquí está el tesoro, bien Llegamos a Santa Bárbara, llegamos a Santa Bárbara ¿Y la mototaxi? El Pepe junto con Tielín Papean a la gente ¡Oh! Sí, sí, oh, sí, sí A ver, a cuántas armas, holy shit Vámonos, minions Tenemos que fliar Por acá, por acá, por acá, porque para no subirnos de aquí O vamos al aldeo, vamos al bosque Al bosque, al bosque Iremos tras el bosque Bien, ya que el lobo no está Allá viene un papu al de lejos, Daemon Ya lo vi ¿Dónde, güey? Saca el modo pro allá, al odejo Saca el modo pro Ya lo veo Allá, lo vi corriendo Hay un loot de All Might ahí arriba Debe ser que va el loot de All Might Bueno, yo quiero hacer Smash primero antes que él No, sí puedo evitarlo No, no, no ¿Dónde está? Ah, no, ya lo vi, ya lo vi Está allá abajo Está en una montaña Amigos, está arriba, arriba Está arriba, güey Vicky, no vayas Ah, ya lo vi No, manes ¿Cómo se supone que va a llegar allá? Ah, ya vi cómo Vicky, ¿por qué te tiras? No, me caí No, me caí No, te culpo, Lich Te culpo No, no puedes llegar allá Te resbalas Tenía Es que no, tres balas Venese, chavales Vamos a salvar el... ¡Nooo! ¡Casi! ¡Ay, casi! Nos vamos a quedar acá como penderos todo el día No, no lo puedo agarrar No, tampoco ¡A la verde! ¡Aquí papus! ¡Aquí papus! ¡Aquí papus! ¡Corran, corran, corran! ¡Pulio, el tirador de pibes! ¡Tienen armas! ¡GOT! ¡Tienen! ¡Aaah! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No! ¡Aaah! ¡Ya valió bien! ¿Pero qué mierda? Ya valió pelín ¿Pero qué armas tenía? ¡Aaah! ¡Legendarias todas todas! El ayudador de pibes ¡Ese equipo! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Nuestro pelín! ¡Murras así de chidas, Spider-Man! ¡Cuidate, Spider-Man! Bien, Gabo ¡No puede ser! ¡Mierda! ¡Chavada! ¡Adiós! ¡Adiós, macazas! ¡Un cofre de oro, cofre de oro, Gabo! ¡No, no, no lo abras! ¡No lo abras, Gabo! ¡No lo abras! ¡Abrá, no! ¡Ok! ¡Alguien adelante! ¡Ven, que! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Voy para allá! ¡Otro cofre de oro, Gabo! ¡Abre el cofre de oro! ¿Por qué un hombre va a decidir lo que voy a hacer? ¡No! ¡No, no, no! ¡Está dentro de la casa! ¡Creo que está dentro de la casa! ¡Sí, está dentro de la casa! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡Me bajó! ¡Me bajó! ¡Me bajó! ¡No! ¡Dentro de la casa, Bebo! ¡Dentro de la casa! ¡No descuiden la casa! ¡Les estoy diciendo, cofotas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Dentro de la casa? ¡Ya salió, güey! ¡Aquí, cosme, cofotas! ¡Gracias, gracias! ¡En serio! ¡A ver, pero es que me pierdo! ¡Gabo, estás perdido, Bebo! ¡Estás perdido! ¡Ahí hay un papeador! ¡Madre, puto, gracias! ¡Eso! ¡Cuidado, le cerré una granada! Creo que hay más gente adelante. ¡Verga, pero aquí hubo un homicidio! ¡A la verdad! Hay un rifle por allá, de casualidad. Amigo, ¿qué color eres? ¡Ay, no! ¡Color caca! ¡Ya bajamos, Daí, pero esperen! ¡No, no, puto, madre! ¡A ver! ¡Oh! ¡A la madre! ¡Una mona china! ¡Hola, verga! ¡Me caí, vemos! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Cuidado! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Las chinas, Spiderman! ¡Ayuda! ¡Morras así de chinas, Spiderman! ¡Muérate, gracias! ¿Listo? ¡Ahí hay alguien! ¡Son varios, son varios! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Era la que tenemos que cazar! ¡Buenas, coño! ¡Hola, verga! ¡Oh! ¡Naruto! ¡Es el Naruto, gracias! ¡Listo! ¡Era Naruto, era Naruto! ¡Ya lo matamos! ¡Ya lo matamos! ¡Matar a la nabia! ¡No tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Ah, huevo! ¡Vamos bien, pata! ¡Vamos bien, coño! ¡Pero hay que irnos! ¡Eh, rápido! ¡Se está haciendo chiquito! ¡Por eso! ¡Hay que irnos! ¡No se preocupen! ¡Estamos aquí! ¡Y también el círculo! ¡A la verga! ¡Aquí a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Ya estamos dentro del círculo! ¡Posebo Macaco! ¡Ah, mira! ¡Un loot de All Might descendiendo! ¡Pel cual! ¡Ese es un Smash! ¡Yo lo quiero! ¡Seguramente no! ¡Fuimos los otros! ¡Está! ¡Todo el mundo está viniendo hasta acá! ¡Y lo veo por los puntos que están arriba! ¡Todo el mundo está aquí! ¡Pi-ter-tén! ¡Crotolamo! ¿Qué es Crotolamo, señor Duande Verde? ¡Este! ¡Uy! ¡Yo quiero esta! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Este estoy diciendo! ¡Que no mames! ¡Por eso dije! ¡Y vámonos! ¡No curran al granero! ¡Al granero! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Se encarnado! ¡Se encarnado! ¡Uy! 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 ¡Daymonos! ¡DESPAPEANOS! ¡STANY SO empezamos! ¡DHMPPPV para venir por mí! ¿están eso? ¡Están eso! ¡Vamos! ¡DHMPPV! ¡DHMPPV! ¡POR FAVOR! ¡DESPAPEANOS! ¡Rápido! ¡DHMPPV! ¡AGARRRундelo! ¡irim! ¡Ey! ¡Estoy reviviendo! ¡GADOS DNDBP! ¡阿wén! ¡Muy! ¡Ampera reina! Vverga no tengo más espudo ¡Ay no mames! Eh ocupó curarme un poquito más Puto susto Pergación, es que fue la mapeada más mapeada de todas Agarra escudos el Ichi Ah, con razón, es que los malditos tenían armas especiales y ya tengo un Tengo el smash de Deku, holy shit También yo, también yo Yo no tengo escudos Oigan un poco más y moríamos Ahí hay más Bebos ¡A la madre! ¡Soy yo, soy yo! No sé qué le hice, le di un martillazo ya ¡Eh, vámonos! ¡Bien! ¡Hadro, este martillo está reposo! ¡Allá, allá, allá! Voy ¿Cómo que eliminé anónimo si no he disparado? Quedan dos más, tenemos que eliminar a dos más ¡Vamos, chicos! ¿No hay un carro por aquí? ¡Carrie y yo! ¡Corran hacia adentro cabrones! ¡Ya va, para allá! ¡Ajá, allá, allá! ¡Una 37! ¡Dado! ¡Bajado, tío! ¡Holy shit! Verga, no le doy a esta ¡Bien! ¡Que vivo! ¡Faltan tres, entonces! ¿Dónde está el pendejo? ¡No lo sé! No cregan en el bait Puede ser una distracción ¡Sólo falta uno! Igual, igual, igual Eso mismo he dicho yo en el Valorantis ¿Quién sabe si trae un martillo el malayo? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, yo también! ¡Tenemos el smash! ¡Tenemos el poder smash! ¡Ese bonito está aquí! Yo tengo el martillo también, eh El carajo tiene que aparecerse porque sí Si no se va a morir en la lluvia, ¿cómo pendejo? ¡Y ganaremos! ¡Ja, ja! Eso ya no tiene donde esconderse ¿Eso o está en la lluvia? ¡Aquí está! Lo sabía, lo sabía que iba a buscar ¡Ahí está! ¡Muere! Y de dos escritos ya ¡Muere! 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 Sabes que lamentable ha sido desde su perspectiva La mega cojita que le dieron ¡Muere! 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 ¡Paso uno! ¡Robar la loma! ¡Paso dos! ¡La pequeña! ¡La de las medias! ¡Paso tres! ¡No mamá! ¡Me la prestas! ¡Dota! ¡Dota! ¡Paso cuatro! ¡Tu papá! ¡Yota! ¡No! ¿Qué pedo con este gruto muy vulgar? ¡Qué chingas de paso! ¡No! Yo voy al baño igual de... Ya me pegaron las ganas yo también ¡Ya voy amigos! ¡Ya voy! ¡Muevanlo que estoy sola! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya ya ya! ¡No mames! ¡Me pasé de verga de distancia! ¡Ja ja ja ja! ¡No tranquilo! Es que estaban... El ninguno estaba yo así como... ¡Que mierda! ¿Qué hago? Tienes que llegar allí y palaciar a los coños esos que están cayendo. Puedes hacer eso. Si puedes hacer eso eres pro. ¡Dale! ¡Gao! ¡Veo! ¡Has hecho mucho esta partida! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y a mí me lo vas a decir cabrón! ¡A mí me lo vas a decir güey! ¡Huevón! ¡Me dejaron solo! ¡Y tuve que defender a... ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso equipo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Eso equipo! ¡Somos a lo mejor! Literalmente ¡Te voy a cesionar el hito! ¡Woo! ¡Eso equipo! ¡Ey! O sea en realidad son 400 Vamos a ir al Monster Proc, ¿no? Dale Dale ¡Eres! 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 ¡Estupendo! ¡Gater! 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 Por eso siempre debe conducir Daemon ¡Lichu, ven acá! ¡Adiós, mocoso! ¡Adiós! 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 ¡Sauvekin, eh!